pues parece ser que al final van a terminar juntos me refiero a este delincuente el cholo iván que fue detenido cuando capturaron a joaquín el chapo guzmán él era el escolta que logró escaparse con él era su jefe de sicarios de hecho logró escaparse con él junto por el túnel este y que al final se robaron un vehículo y los detuvo la policía federal este delincuente tuvo la última opción solicitó un amparo para no ser extraditado alegando por ahí una tontería que ya la suprema corte de justicia de la nación había desechado en otros casos no le concedieron el amparo y entonces ya nada más está en espera de que eeuu y méxico se pongan de acuerdo en la fecha y va a ser juzgado en eeuu y muy probablemente le van a dictar una cadena perpetua qué bueno un tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito confirmó la negativa de otorgarle un amparo a este delincuente jorge iván gastelum ávila alias el cholo iván lugar teniente de joaquín el chapo guzmán en contra del acuerdo para extraditarlo a los eeuu de norteamérica este fallo ya le fue notificado que ahora ya no está en el altiplano de hecho desde hace dos años aproximadamente se trasladó a este reo y a otros delincuentes del cártel de sinaloa al centro federal de readaptación social número 13 en oaxaca allá le notificaron pobrecito los magistrados resolvieron confirmar en todos sus términos la sentencia del juzgado de distrito en materias de amparo y juicios federales en el estado de méxico que negaron el amparo y protección de la justicia de la unión a este delincuente para que sea me parece que era de los mochis él no creo o es de los mochis para que sea procesado por la corte federal de distrito de columbia el acto reclamado por el que le fue negado el amparo consistió en el acuerdo de fecha 14 de diciembre de 2020 emitido por la secretaría de relaciones exteriores por el que se concedía la extradición del cholo iván al gobierno de la unión americana para que sea juzgado por delitos relacionados con el narcotráfico la defensa del cholo iván argumentaba en sus agravios que las autoridades responsables no suscribieron una carta de compromiso de que el reclamado al llegar a eeuu no le iban a aplicar la prisión vitalicia sin embargo este tema ya había sido discutido y había sido superado en criterios de la tremenda corte la suprema corte de justicia de la nación ya había dicho que no había bronca incluso jorge iván pretendía que el recurso de revisión que ahora fue resuelto fuese atraído por el máximo órgano de justicia de méxico pero la moción no tuvo éxito al responderse que no era necesario ya que la suprema corte de justicia de la nación se había pronunciado sobre este tema de que la cadena perpetua no es limitativa de la orden de extradición con esta sentencia de amparo en revisión todo queda dispuesto para que el gobierno de méxico y el de eeuu pacten la fecha de entrega y que se haga material el que el cholo iván llegue a eeuu fue detenido les decía el 6 de enero de 2016 junto con su jefe el chapo allá en los mochis y tras su encarcelamiento en el ceferezo 1 del altiplano se ejecutó la orden de detención con fines de extradición internacional el día 3 de perdón la número 3 diagonal 2020 dictada por el juez de distrito del centro de justicia penal federal en el estado de méxico así es que el cholo iván va para eeuu en méxico pues ni siquiera se le juzgó o sea los delitos que cometió en méxico pues van a quedar impunes de alguna manera es bueno que lo refundan ahí en la cárcel y ya que no salga cadena perpetua que no vuelva a ver la luz del día en toda su vida y pues por otro lado si se quedaba en méxico pues no iba a pasar nada definitivamente no en fin se va el cholo iván a los estados unidos acompañar a su jefe youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete